Música El diputado Terán ordenó Ordenó a sus secuaces Que lo partieran al diputado Padilla Un hombre humilde de Loja Venga diputado Padilla Un hombre humilde Un hombre que no se mete con nadie Ordena al diputado Gustavo Terán Ahora es Cobardemente golpeada Una compañera El presidente de la UNE Nacional Pero nada ni nadie nos va a detener En el juicio político Que continuamos en contra de la ministra de la Constitución Música